de Jesús Frenca y de Marisa Marisa y ella ya practicando baile, danza desde niña empezó con el flamenco y bueno y ahora lo que le gusta a ella es la danza contemporánea y la última asamblea pues nos reservó una sorpresa muy bonita que fue que al terminar todo el acto pues ya nos representó aquí una coreografía porque no era un baile solo sino sino fue un montaje una coreografía así que con todos vosotros gracias un árbol viejo partido en dos las puertas a este viaje interior los senderos tienen forma de serpiente tienen piedras curvas y señales que te pierden las primeras dudas las lloraba el cielo debes enfrentarte sola y no tener miedo descargué el exceso de peso me quedé con el alma en los huesos llene de aire el cuerpo y busqué y busqué y busqué y busqué hasta la cima y no hallé y no hallé y no hallé el sentido a mis días y busqué y busqué y busqué hasta el fin la respuesta estaba dentro de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!